La prevención de riesgo es importante ya que es velar por la seguridad de los trabajadores y la vida. Elegí esta carrera porque mi familia siempre me nominaba como que era súper preventiva en las cosas, de la casa, siempre arreglando las cosas para que no ocurriera tal cosa. Y aparte también porque me interesa la vida y la buena salud de los trabajadores. Uno se puede desempeñar en la construcción, en la minería, en la parte agrícola. Claramente me siento más respaldada salir de una universidad ya que tiene más prestigio y aparte por la parte monetaria también influye. El ambiente universitario es súper bueno, son todos, el curso unido, la universidad al ser de Melipilla es súper bueno. Y los profesores trabajan en la H en mi carrera y claramente saben del tema y son súper buenos, son la interesa que nosotros aprendamos. Tengo la beca Nuevo Milenio que me aporta harto en la universidad, si no yo creo que no podría haber estudiado. La beca Nuevo Milenio los requisitos fueron estudiar de partida una carrera técnica, tiene que ser una carrera técnica. Me aportó mucho en el tema monetario, más de la mitad de lo mensual que tenía que pagar. Estoy bastante contenta con esta carrera ya que me desarrolla como persona. Tengo, me gustaría invitarlo a todos que se interesaran de la carrera o al menos se informaran para ver de lo que se trata porque es súper bonita y súper interesante. Universidad del Pacífico, creatividad para emprender.